El Padre, el Hijo y mi Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo de Dios. ¡Ay, Rebele Clausta, cierra tus ojos! ¡Ay, Rimal y Mazoa, Rebele Clandalaya! ¡Cortas serán mis palabras! ¡Malde cierto te digo, escucha el buen consejo de tu Padre, Rebele Clausta! ¡Oh, Emanuel, Emanuel, Rebele Clandalaya! ¡Desierto ahí, contemplando corazones que me claman en espíritu y en verdad! ¡Y así mismo, contemplando corazones que ahí, Rebele Clausta, sólo de labios me alaban! ¡Contemplando ahí vida, Rebele Clausta! ¡Ay, cual adormitada al desierto! ¡Untigo! ¡Contemplando ahí, Rebele Clausta! ¡Cuántos de mi pueblo! ¡Y de cierto te digo, Rebele Clausta! ¡Será que eso me agrada a mí! ¡Cuántos contemplo ahí, Rebele Clausta! ¡Cuál airados! ¡Cuál adormitados! ¡Sólo con vanas repeticiones! ¡Sólo con vanas repeticiones! ¡Y de cierto te digo que de aquello no me agrado yo! ¡De cierto te digo, Rebele Clausta! ¡Que antes de entrar a mi casa la oración! ¡Te pongas a cuentas con tu hermano o con tu hermana! ¡Porque de cierto te digo, Rebele Clausta! ¡Porque de cierto te digo, Rebele Clausta! ¡Yo puedo levantar mi ira! ¡Yo puedo llamar tu atención! ¡De cierto te digo, Rebele Clausta! ¡A ti de cierto ahí, Rebele Clausta! ¡Oh ministerios! ¡Ay, Rebele Clausta! ¡Ay, Rebele Clausta! ¡Oh pueblo, pueblo! ¡Ponte a cuentas antes de entrar a mi casa la oración! ¡Ay, con tu hermano o con tu hermana! ¡Acuérdate que ahí todo lo contemplo yo! ¡De cierto te digo, Rebele Clausta! ¡Ay, Rebele Clausta! ¡Oh contemplando corazones! ¡Que me dicen! ¡Señora, ¡ay, mira mi casa! ¡Mira mi hogar! ¡Y mírala a aquel hermano! Pues de cierto te digo, mi propósito es cual diferente Para con cada uno de vuestros hogares Para con cada uno de vosotros Si te estoy probando, pues de cierto te digo, alágame en todo tiempo Ay, Rebele Clausta, no me digas que no remiegues en contra de mi desierto Te digo, que todo tiene su propósito, Rebele Clausta Contemplo, hay vidas que me dicen, Señor Hay momentos en los cuales las palabras no alcanzan Más de cierto, bienaventurado tú Que me has ofrecido tu corazón Que has derramado de tus lágrimas Porque de cierto te digo, perfuman mi trono Porque así mismo te digo, hay momentos En los cuales tienes que ser probado Para ser un hijo Una hija de valor para mí De cierto te digo, ahí Rebele Clausta Es tiempo ahí, Emanuel, Emanuel, Rebele Clausta De que ahí pongas tu mirada en el blanco perfecto De que ahí Rebele Clausta no mires a tu hermano o a tu hermana Porque de cierto te digo, también me fallan También ahí Rebele Clausta, también ahí Rebele Clausta Te digo, ay de aquel, ay de aquella de cierto Digo, que hagan tarde aquellos en su corazón Que ahí Rebele Clausta, o Rebele Clausta Y de cierto, bienaventurado De cierto te digo, que aún estás a tiempo Que ahí Rebele Clausta Que ahí bienaventurados son aquellos Que se adelantan a las aves Porque de cierto te digo, que tomando lista estoy Que ahí misterio, de cierto te digo Y de cierto bienaventurado aquel que se deja guiar por mí Ahí Rebele Clausta, qué he guiar por Dios Ahí acuérdate que sobre todo la cosa hay El principio de las sabidurías, el temor hacia Jehová Ahí Rebele Clausta, todo con orden y disciplina De cierto te digo Ahí Rebele Clausta, Rebele Clandalaya Porque de cierto te digo, más allá del sol Hay un lugar que te espera, de cierto te digo Mas ahí procura todos los días Seguir el camino angosto Porque de cierto te digo Que ahí arriba te espera tu corona Ahí revela el claustro, de cierto te digo Que aún ahí cielo y tierra pasarán Mas mi palabra no pasará Ahí yo he dejado mi profecía mayor De cierto te digo, quita de tu corazón todo el zar Hacia el instrumento, de cierto te digo No seas piedra del tropiezo, de cierto te digo Y a ti te llamo la atención, bolígrafo Ay, oh pastores, ministros, oh pueblo De cierto te digo, que el profeta el instrumento se puede equivocar De cierto te digo, no hagáis idolatría Aún de mis siervos te digo, no hagáis idolatría Porque de cierto te digo, que ahí no lastimes mi corazón Ahí revela el claustro, revela la andalaya De cierto ahí, Emanuel, Emanuel Que aún la puerta aún no se cierra, de cierto te digo Que estás a tiempo aún Ahí revela el claustro Para el día en el cual yo venga por ti Te encuentres conmigo Ahí revela el claustro, revela la andalaya Acuérdate que ahí mi presencia va contigo Donde quiera que tú vayas Y me han aventurado aquel que está enviado En mi nombre, de cierto te digo Porque yo mismo seré glorificándome Ahí revela el claustro De cierto te digo, esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Aún ahí te llamo la atención y te digo Clámame por aquel Por aquella que un día se alejó de mí Por ahí tu hermano Que ya no lo ves Acuérdate en los días En los cuales yo te hablaba y te decía Abraza a tu hermano Ahora que lo ves Porque no sabes si el día de mañana lo volverás a ver Mi palabra ha sido clara y se ha cumplido Mas ahí clámame Clámame y yo te responderé Ay, acuérdate Que lo que es mío nadie me lo arrebata Ay, rebelde claustro, riman y mazoa No descuides tu primer ministerio, líderes Oh, pastores Oh, pastores, no descuides ahí vuestro primer ministerio Oh, ministros Oh, instrumentos Oh, promesas Y oh, pueblo Ay, rebelde claustro, desierto, digo Ay, rebelde claustro, no descuidéis Lo que un día con cuanto amor te entregué Ay, rebelde claustro, rebelde claustro, talaya De cierto te digo que aunque duro sea el proceso De cierto te digo grandes cosas tengo para contigo, Emanuel Gracias, Señor Grandes cosas tengo para cada uno de vosotros Porque ahí mío eres tú y mía eres tú, desierto, te digo Mas ahí acuérdate que yo no soy un dios de juegos Llama a lo bueno, bueno Y a lo malo, malo, desierto, te digo Ahí rebelde claustro, rebelde claustro, rebelde claustro, rebelde claustro, talaya De cierto te digo que Manuel no caerá Porque está fundada sobre la roca, desierto, te digo Ahí rebelde claustro, te digo que amo grandemente tu vida Que ahí quiero que me alabes con todo tu corazón Que me entones ahí rebelde claustro, cuatro alabanzas de gozo Porque acuérdate que toda la gloria y la honra Le pertenece a Jehová de los ejércitos Ahí rebelde claustro, y ahí vive Señor Todo es tuyo Todo te lo entrego a ti Dime Señor todo te lo debo a ti Ahí rebelde claustro, te digo merecedor de alabanza Ay, Rebeleclausta, te digo que amo grandemente tu vida, que ahí más allá del sol hay un lugar, Rebeleclausta, pelea la buena batalla desierto, te digo. Ay, amo grandemente tu vida, bendigo tu vida desierto, te digo, y así me ha placido hablarte de esta noche. Ay, Rebeleclausta, terminadas aquellas alabanzas, lectorarás mi palabra desierto, te digo. En aquel libro de Salmos, ahí cuarenta y ocho, ahí Rebeleclausta, del versículo siete en adelante. Ay, amo grandemente tu vida, mi paz y mi bendición te dejo, y si has venido a alabar a Dios, alábale con todo tu corazón, Rebeleclausta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu vaso, Señor mi Dios, guárdalo, Padre Santo. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las estrellas, la luna y las esferas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los veinticuatro ancianos dicen Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder, solo quiero adorarle a él. Amén. 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 Amén.